Desafiante, María Corina Machado se planta ante Nicolás Maduro ante la lucha por la candidatura presidencial en 2024. Ver para creer, aseguran que se acaba el pranato en las cárceles tras intervención de Tocorón y Tokuyito. Desamparados, niños solos invaden la frontera y quedan a merced de las máquinas. En crisis, mercados populares en la desidia hacen que la actividad comercial agonice. Arruinados, hasta 30 dólares en pasaje puede gastar un venezolano para movilizarse en transporte público. Les contamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023. Yo soy Taitir Calderón y estamos listos para iniciar con nuestro acostumbrado recorrido informativo. María Corina Machado, candidata electa de la primaria opositora, aseguró que Nicolás Maduro se contradice al tratar de impedir su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, puesto que viola los acuerdos de Barbados y genera confrontación con una parte del chavismo que asegura estaría dispuesta a hacer oposición ante su eventual victoria en las presidenciales de 2024. Joana Álvarez nos tiene los detalles. Pese a las reiteradas afirmaciones de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez sobre que no habrá capitulación del chavismo en una negociación, la recién electa candidata María Corina Machado aseguró que hay una parte del gobierno que está dispuesta a asumir el rol de oposición a partir del próximo año. Por una parte, desde luego, hay un sector dentro del sistema, del régimen, que pareciera que efectivamente está dispuesto a una competencia electoral y que incluso contempla la posibilidad de ser oposición en Venezuela como una posibilidad de depuración y también de reorganización para una futura actividad política en el país. María Corina condenó la intención de judicialización de las primarias a través de una investigación desde el Ministerio Público, por el que fueron citados miembros de la Comisión Nacional de Primaria y aseguró que es una contradicción del gobierno ya que viola los acuerdos firmados en Barbados. Y es una contradicción que efectivamente se proceda a la firma de un acuerdo que tiene como propósito en una primera etapa la realización de elecciones limpias y libres de elecciones presidenciales en el 2024 y acto seguido, a los pocos días, proceder a violar el primer punto del acuerdo atacando a quienes de manera rigurosa y absolutamente legal organizaron este evento ciudadano. Acuerdos que están en riesgo ante esta inminente judicialización de los comicios, una acción que ha sido tomada desde la Delegación de Negociación de la Plataforma Unitaria como un acto de hostigamiento. Evidentes acciones de hostigamiento, de intimidación y que buscan afectar lo que fue el evento primario, el evento de las elecciones primarias del 22 de octubre y creo que en función de eso pues tenemos que movilizarnos y atender ese frente también. Pero sin duda que si se consuman, sin lugar a duda que es un acto de, ya no de hostigamiento, de que violaría indiscutiblemente el acuerdo de Barbados. María Corina Machado abordó varios temas de interés nacional como lo es la defensa del territorio del Esequibo, enviando un mensaje como próxima candidata presidencial de la oposición a la Fuerza Armada Nacional, a quien exhortó a hacer cumplir la Constitución y asegurando que los militares que mantienen a Nicolás Maduro en el poder es una minoría dentro de la institución castrense. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Y tras el cierre de la cárcel de Tocullito, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, aseguró que la administración de Nicolás Maduro ha acabado con los pranatos y que cualquier grupo que intente reorganizarse será combatido. Alexander Guitián nos tiene los detalles. Durante un balance sobre la intervención de este centro penitenciario a la madrugada de este miércoles, el ministro afirmó que la administración de Nicolás Maduro tiene el control de las cárceles en Venezuela. Ya podemos decir, Tocullito está cerrado. Todas las estructuras criminales que existían aquí, que impactaban el territorio nacional, han sido totalmente desmanteladas. Hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas para natos. Se acabó en Venezuela, eso se acabó. Y cualquier grupo criminal que intente reorganizarse en cualquier parte del territorio será combatido. Además de estar desplegados en el territorio nacional, Ceballos precisó que los organismos de seguridad sostienen un intercambio de información con sus pares en otros países para la recaptura de reos. De acuerdo con el reporte oficial de la Operación de Seguridad Penitenciaria Gran Cacique Huaycaipuro, Tocullito, al menos 1.658 armas fueron encontradas, de las cuales 158 son de fuego, así como 12.000 cartuchos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Desde Caracas, Venezuela y Alexander Guitián, somos Impacto Venezuela. El ministro de Interior, Renvigio Ceballos, aseguró que el gobierno tiene control de las cárceles gracias a un plan de reimpulso del sistema penitenciario. ¿Confías en que los operativos desarrollados por el gobierno acaben con las bandas criminales en estos recintos? El sistema de protección de niños y adolescentes en San Cristóbal, Estado Táchira, devolvió a sus familias al menos a 500 niños que habían llegado solos y sin documentos al primer puesto terrestre de la zona fronteriza, la mayoría captados por mafias de trata. En el recinto se activó una oficina emergente de atención a la niñez para combatir este flagelo. Marina Eglot nos tiene los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, acá en el Estado Táchira, zona fronteriza del país, todos los organismos de seguridad están abocados ante esta lamentable situación que se está presentando y es lo que venía denunciando el cónsul de Colombia en la ciudad de San Cristóbal, David Haddad, sobre la llegada de niños sin documentación y sin representantes. Ante esto, organismos dependientes de la alcaldía del municipio de San Cristóbal elevaron las alarmas y están trabajando al respecto. El sistema de protección de niños y adolescentes del municipio de San Cristóbal reveló cifras preocupantes sobre el paso de niños desamparados por el terminal de pasajeros. Este año por lo menos 2.000 fueron detectados, más de 500 fueron devueltos a sus familiares. Hemos solucionado en lo que va de año 530 casos. Eso es lo que nos reportan los defensores que hacen vida en el terminal de pasajeros. El delito más frecuente dentro del terminal de pasajeros, para que quede claro, es la trata de blancas o esos niños y niñas adolescentes que son engañadas a que les van a dar una oportunidad o un mejor estilo de vida en otro país y las llevan engañadas. El terminal de pasajeros de San Cristóbal es el único puerto terrestre del país que posee esta oficina de atención al menor. Ante esta situación alarmante, el alcalde de la ciudad capital, Silfredo Zambrano, hizo un llamado a las autoridades colombianas. En los demás terminales, por ejemplo, en el caso de Colombia, Cúcuta, no hay una supervisión previa y entonces llegan niños que no tienen la documentación respectiva. Bueno, la idea es hacer precisamente todo enlace, que es lo que estamos haciendo en este momento, para posteriormente nosotros reunimos con la autoridad de Colombia, en este caso con Villa Rosario y por supuesto la alcaldía de Cúcuta. Asimismo, la alcaldía capitalina mantiene un trabajo de cooperación con el consulado de Colombia en San Cristóbal para atención de las víctimas. En Tachira Marina y Glot, Somos Impacto, Venezuela. Cerca de dos millones de nuevos votantes esperan inscribirse próximamente en el registro electoral para poder ejercer su derecho al voto durante las presidenciales de 2024. Ramón Vélez nos tiene más detalles en este informe. Los jóvenes que esperan inscribirse en el registro electoral venezolano aseguran que han encontrado retrasos al momento de acudir a las oficinas del ente rector en el país. Entre las trabas están la suspensión de las jornadas por fallas eléctricas y en ocasiones no hay atención por motivos que dirigentes juveniles desconocen. Muchas veces se movilizan, se logra tener apoyo de empresas privadas, entre otras organizaciones, para movilizar a los jóvenes hasta el CNE en las ciudades y nos encontramos con la sorpresa de que no están inscribiendo ese día, que ponen mil y un excusas para no inscribir a los jóvenes y eso es la principal dificultad. Recientemente fue publicado un cronograma para inscribir a nuevos votantes. Los puntos son itinerantes. Desde la juventud que hace vida en la sociedad civil desconocen los espacios que fueron habilitados para poder inscribir a la población flotante que desea ejercer el derecho al sufragio en las presidenciales. No ha habido una verificación de dónde están ubicados estos, ya que todos están considerados como itinerantes y donde hemos podido ubicar en otros estados como Anzuate y Nueva Esparta ni siquiera se encuentran identificados como punto de inscripción del registro electoral. Por otra parte, representantes políticos en el país manifestaron su preocupación ante los obstáculos que se han presentado en el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de los nuevos votantes. Inclusive tenemos información de personas del oficialismo que nos han dicho, han cooperado con la información con nosotros en el municipio Torre y en el municipio Crespo, donde están activados con consejos comunales e inscripción con grupos del PSV. Y eso no es así. Lamentablemente, y aun cuando tenemos apenas unos días que se firmó un acuerdo en Barbado donde se habla de una actualización del registro electoral permanente, todavía lo que ha sido costumbre durante este régimen, que no es otra cosa que la discrecionalidad de los procesos, las máquinas siguen yendo a sitios muy particulares, a centros que están asociados con el gobierno mismo. O sea, es decir, aquellos centros de batalla, aquellos consejos comunales, etc. Y por supuesto, esos están tan lejos de la gente. Son organizaciones que han estado siempre tan lejos de la gente que ya los ciudadanos no saben ni siquiera dónde quedan. Desde los distintos partidos políticos insisten en que es necesario que se haga un exhorto al poder electoral del país para que deje fijo los puntos de inscripción para esta nueva jornada que permitirá que todo venezolano mayor de 18 años se registre o actualice sus datos en el CNE y así puede ejercer libremente su derecho al sufragio para impacto Venezuela. Ramón Vélez. Con infraestructuras deterioradas y en condiciones de insalubridad operan los mercados populares en el oriente de Venezuela. Los pocos vendedores que hacen vida en estos espacios optan por trabajar solo tres o cuatro días a la semana. Susana Quijada nos tiene la información. La mayoría de estas infraestructuras datan de más de 50 años y en ellas se evidencian gran deterioro principalmente en el techado. Cada vez que llueve tenemos como un manantíave. Sí, esto se moja bastante, bastante y entonces la verdad que ellos tienen una cuadrilla aquí en el mercado que de reacción inmediata que les muevo uno, ¿no? Ellos huelen, pero son topes porque le entierre cajo. Y cuando uno va a pasar, todo está negado, gente que se caen porque es por mojarse, la gente se cae. Pero sí, claro, hay gente que sí pierde mercancía. O sea, que es un servicio de agua potable que llega. ¿No hay agua aquí? Llega, a veces que llega, pero no es un agua permanente. Es intermitente el servicio de agua potable. Exactamente. ¿Y el de las aguas servidas, qué pasa? Bueno, a las aguas servidas, lo que pasa es que esas cañerías son demasiado pequeñas. Y cuando llueve, eso se pone feo, feo. Cuando uno transita para el área de la pescadería, la gente tiene que estar agarrándose de la reja. O sea, uno no se ve comprometido aquí. Tiene como 50 años de fundación y la infraestructura como tal, las condiciones que tiene, cuando llueve también se moja. Está un poco deteriorada un poco la parte, la luz también. ¿No tienen luz? No. Ante estas condiciones, son pocos los vendedores que se mantienen en estos recintos y un número bajo de personas que continúan visitándolos para realizar sus compras. Tengo 30 años acá en este mercado y esto ha cambiado una barbaridad porque antes todos esos puestos estaban, habían vendedores, trabajadores, la mayoría se han ido, otros trabajan en sus casas, otros han quebrado. ¿Y por qué usted cree eso que está pasando eso aquí? Oye, de verdad que no sé. ¿La gente ha dejado de venir, usted cree, por las condiciones, Ana? Oye, sí. Aquí por lo menos en este mercado hay vida, en los miércoles que vienen los pescadores. En la mayoría de estos mercados, los vendedores han optado por trabajar los últimos tres o cuatro días de la semana. Desde el estado, Anzuategui y Susana Quijada somos Impacto Venezuela. Más de 50 familias y una decena de comerciantes se permanecen sin servicio eléctrico desde hace ocho días en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas. Santiago Gutiérrez conversó con ellos y nos trae más detalles. La avería está localizada exactamente entre la calle Aranda con la avenida Las Ciencias. Se trata de un problema grave que también mantiene angustiadas a decenas de familias. Ya hace una semana se quemó un transformador aquí y tengo los alimentos que se me están dañando y ya no sé qué hacer. No, por cierto, el área acondicionada o las nieveras, ya perdí un poco de emergencia, bastante considerable, y hemos llamado a Corpilec, me dice que hay que esperar porque el transformador está dañado y no hay transformador para reponerlo. Indudablemente que es una problemática bastante importante porque, bueno, nosotros como comerciantes prestamos servicios y indudablemente no tener una fase eléctrica pues afecta totalmente nuestra dinámica de trabajo, no tenemos aire acondicionado, el sistema es súper intermitente porque hay muchos picos y bajadas y de verdad que hacemos un llamado, en este caso a Corpilec, al Ministerio de Energía, para que se aboquen porque de verdad que no es solamente la parte comercial la que se está viendo afectada aquí. Aquí es una zona residencial por excelencia y hay muchas familias que están involucradas con este problema. Gastos adicionales se están haciendo algunos comerciantes para no perderlo todo y seguir prestando el servicio a la comunidad. Como le comenté, alquilé una planta y están cobrando sobre 300 dólares 12 horas, 12 horas por día, ni siquiera las 24 horas, no se puede sostener más tiempo. Adicionalmente, parte de la vía también está a oscuras y ya se sabe el peligro que eso conlleva. Algunos comerciantes afectados señalaron que podrían verse obligados a cerrar temporalmente sus establecimientos de continuar esta difícil situación que les ha tocado vivir en los últimos días. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Hasta 30 dólares semanales en pasaje puede gastar un venezolano que reside en zonas alejadas de la ciudad para poder movilizarse en transporte público y cumplir con sus actividades laborales. Ramón Vélez nos cuenta más. Los encuestados aseguran que aunque en sus empleos reciban bonos para el transporte, esto se vuelve en nada debido al aumento que ha tenido este servicio desde los municipios hasta las ciudades principales, que es donde mayormente se ubica el campo laboral. A raíz de esta situación hay consultados que manifestaron que en ocasiones la falta de poder adquisitivo ha conllevado a que se pierdan carreras universitarias así como empleos, ya que los ingresos son mínimos y no permiten costear el transporte. El sector estudiantil dentro de lo que es el grueso de la comunidad universitaria no es una excepción ante los avatares que tenemos que enfrentar por las dificultades de un salario precario. Ellos también, al igual que todos los sectores universitarios, docentes, administrativos, obreros, han perdido beneficio y perdieron un beneficio fundamental como era el transporte, las rutas que tenían las universidades que se desplazaban a lo largo de todas las geografías del municipio, inclusive de los municipios foráneos, para darle la oportunidad al sector estudiantil. Lamentablemente hoy en día no se puede trabajar porque el sueldo que uno agarra no alcanza para cubrir ni siquiera la mitad del pasaje. Entonces, si uno devenga un salario, como es el salario mínimo de 130 bolívares y tú gastas 140, 150 bolívares en pasaje, ¿cómo piensas tú de que uno puede trabajar? Nada, tiene que verse obligado a hacer cualquier tirita cerca de la casa para no gastar el pasaje. Además, un rato que hay que mencionar es que también otros encuestados manifestaron que en ocasiones se han visto en la necesidad de solicitar aventones para poder llegar hasta sus puestos de trabajo en su defecto, llegar hasta sus hogares, ya que en ocasiones el dinero no les alcanza para pagar un pasaje. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. En el cierre del mes rosa fue presentada en Nueva Esparta la campaña Sigue adelante, no está sola. Sanes, que se convertirá en un espacio de atención a pacientes con cáncer de mama en la isla de Margarita. Silvimar Campos nos amplía. Esta iniciativa propuesta por Waterland o Mundo Marino surge en el marco del mes rosa para brindar un espacio de atención y relax a las personas que se encuentran en tratamiento o en remisión para que reciban los beneficios de la terapia con delfines. En la parte de cáncer, lo que se ha logrado es demostrar que interactuar con los delfines y al estar ante las ondas que ellos emiten de manera natural, porque lo hacen de manera natural, se va a estimular el sistema inmunológico. Una parte supremamente importante, que es ayudar a que su cuerpo pelee la batalla. Entonces tenemos liberación de endorfinas, hormonas, ACTH. Entonces, esa es la parte en que nos queremos centrar. El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y grupos de autoayuda del oncológico de Por la Mar, así como de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, CorpoTour. Todas estas iniciativas y eventos de la Corporación de Turismo del Estado, aquí estamos como ente regional del turismo, apoyando a todos los eventos que se realizan en el Estado Nueva Esparta y por qué no a este, que es tan especial. Hay aproximadamente 60 pacientes donde van a recibir terapias con los delfines, una terapia que somos un estado de verdad con preferencia, porque somos únicos en tener este tipo de terapias para ayudar a los pacientes que no solamente tengan patología de cáncer, sino que tengan cualquier otro trastorno o otra patología que pueda ayudarlos a ellos a mejorar, a recuperarse, o inclusive hasta pueden lograr a diagnosticar cualquier otra enfermedad que pueda tener la persona que tenga ese beneficio de nadar con los delfines. La actividad de este 29 de octubre es tomado como una prueba piloto de este proyecto SANS que adelanta Waterland en la isla de Margarita y que se repetirá el último domingo de cada mes para atender a los pacientes de los distintos tipos de cáncer. Desde Nueva Esparta, Silvimar Campos, somos Impacto Venezuela. Amigos, y es momento de revisar la información que se genera en nuestro vecino país a través de Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño. 51 puestos de votación en el país se encuentran sin el material electoral necesario para las elecciones territoriales 2023 que se celebrarán el próximo 29 de octubre por temas logísticos, así lo informó el registrador Alexander Vega. El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo deberán ir a juicio por presunto pago de sobornos e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2014 por parte de la multinacional Odebrecht. La Procuraduría General de la Nación investiga al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y a la exministra Carolina Corcho por presunta omisión del cumplimiento de funciones con respecto a la escasez de medicamentos en el país. Hasta aquí Colombia en Vivo. También revisamos la información en materia internacional, esto es El Mundo en 60 Segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 Segundos, les habla Oriana Niño. 27 muertos y 4 personas desaparecidas deja el huracán Otis tras su paso por el estado de Guerrero y la ciudad de Acapulco, en México, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección de ese país. En Estados Unidos, cientos de policías adelantan un gran operativo para dar captura a Robert Card, el presunto perpetrador del tiroteo en el estado de Maine, donde quedaron más de 18 personas muertas y 13 resultaron heridas. El gobierno de Ecuador anunció nuevos apagones a nivel nacional que iniciarían este viernes por la escasez de electricidad en sus centrales hidroeléctricas, tras el descenso de la importación procedente de Colombia. Hasta aquí El Mundo en 60 Segundos. Y tras anunciarse el concierto de Karol G en Venezuela, los fanáticos estaban expectantes acerca del costo de las entradas y de cuándo comenzarían a venderse. Bárbara Orozco nos tiene todos estos detalles en nuestra sección de entretenimiento. Adelante. Hola a todos. A continuación haremos un repaso por las noticias más resaltantes del arte y el espectáculo. Se acabó la espera. La productora Triple P Music anunció que a partir del 1 de noviembre comenzarán a vender las entradas para el concierto de Karol G, que se va a realizar el 23 de marzo de 2024 en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Las entradas van desde los 30 hasta los 500 dólares. Las más accesibles es la considerada gradería que están en las sillas del estadio. Se desconoce si serán enumeradas o por orden de llegada. Mientras que el VIP estará dentro del campo de béisbol. Estas están identificadas por silla y van desde los 300 hasta los 500 dólares. La categoría suite está arriba. Es una especie de cabina cerrada y privada en donde garantizan la seguridad y bienestar de los asistentes. Tiene un costo de 500 dólares. Por otra parte, Venezuela conquistó la novena corona del Miss International de la mano de Andrea Rubio, quien es la ganadora de este 2023. Y el zar de la belleza Osmén Sousa se pronunció al respecto para enviarle el siguiente mensaje. Aquí desayunando desde la isla de Margarita, felicito sinceramente a la niña que acaba de ganarme entre Nacho y Andrea Rubio. Niña, y suerte es un excelente trabajo. Desde que estuviste allí, era la ganadora. Y estoy muy feliz por ti y por Venezuela. Cambiando de tema, para este 26 de octubre ha estado apaudotada la audiencia del chef español Daniel Sancho, quien es acusado de acabar con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sin embargo, esta fue aplazada para el 13 de noviembre. La razón es que Sancho no quiso dar declaraciones porque no tenía un traductor español. Por lo tanto, hasta que este requisito no sea cumplido, el acusado no hará su declaración luego de que la fiscalía emitiera un contundente informe. Se espera que las autoridades tailandesas emitan un veredicto en donde se plantean dos fuertes hipótesis. Veremos qué pasa. Y así llegamos al final de este segmento. Nos acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y recuerde que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com Nuestras redes sociales arroba Impacto VE Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campanita y manténgase bien informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!